y aquí estoy con mauricio andrade él es un estilista colombiano con mucho estilo mejor dicho mauricio gracias por estar en tacones televisión para que hablemos de lo que nos gusta cortes tendencias moda en sentido general eres yo sé que eres un duro en todos esos temas y además muy guapo claro primero que nada muchas gracias por la invitación encantadísimo estar aquí contigo y claro pues esa es la idea contarle a nuestras clientas a nuestra gente qué es lo que se va a manejar en este 2024 claro eso me gusta que la gente que anda en la calle haga moda si haga arte cuando salga porque eso ayuda a la estima yo lo veo de esa manera no sé tú bueno tú debes verlo mucho más que yo que vives de eso es verdad a veces nosotros nos levantamos y decimos cómo me siento y como me siento lo proyectamos así es si yo me siento aburrido créame que como una loca para la calle lo primero que coja como que esto está bien esto está bien y no necesito que nadie me vea pero el día que nosotros nos sentimos alegres que queremos que la gente nos vea es cuando nos demoramos mucho más en escoger la ropa si reconciliados con la vida tienes toda la razón comencemos por la cabeza con el corte el corte de pelo porque la belleza y la armonía es completa no comencemos con con el pelo no que se está llevando como como influye la la tendencia en en todas las personas por ejemplo yo quiero llevar el pelo corto ahora a esta edad pero no todas las mujeres quieren hacerlo que le recomiendas tú a las mujeres bueno pasa algo muy específico y es que en latinoamérica como tal a las mujeres les gusta el cabello largo que cosa no si el digámoslo por lucirlo por feminidad por muchas cosas que suceden dentro de la misma sociedad y son muy pocas las mujeres que dicen cabello corto viene algo muy en tendencia que son las capas el cabello con movimiento con mucho volumen que te generen ese ese lucir que cuando tú muevas la cabeza el cabello se mueva con libertad así como una lo que son los colores sí porque obviamente tuve la oportunidad de trabajar con una persona que me enseñó algo muy muy lógico que es el corte da la textura el color del balance maravilloso corte color está de la mano usted no puedes decir es que yo hago el corte y se me va a ver divino y no tengo el color que tengo las canas exactamente por qué motivo porque desde las canas hasta un color muy rubio o en intermedio siempre el corte debe generar como esa dimensión en los colores ese efecto porque te digo yo listo un color de tres colores en dimensiones y el cabello va totalmente recto no no que va a lucir entonces quiere decir que las mujeres que decidimos tener el pelo corto así como en el caso mío es una decisión y como nos como nos viéramos mejor así con un solo color o varios colores como como ves tú mi estilo por ejemplo que es lo bueno el cabello corto que tú puedes jugar o plano o con muchos tonos contraste de colores entonces eso es como que la facilidad del cabello que también es muy importante el cómo lo luces sí la personalidad como iniciamos al principio como te sientas hoy así te vas a lucirlo si yo no puedo decirte a ti déjate el cabello largo porque te va a quedar mucho mejor si a ti no te va a gustar si el tener el cabello corto es una decisión y va con tu personalidad mi personalidad entonces si tú dices es corto es porque lo quiero corto porque me siento segura porque sé que voy a radiar así es que pasa como un bombillo que pasa también con el cabello corto le da la apertura al rostro claro lucimos más entonces pues hay gente que que por el cabello prefieren que le tape el cada cara porque no les gusta mostrarse mucho porque son más tímidos son muy yo como tengo poco de eso entonces te queda súper bien hay personas que dicen no es que mira hay cositas de mi de mi rostro que no me gusta en cambio el cabello corto le permite a uno resaltar la sonrisa los ojos las expresiones la nariz todo las orejas a mí me gusta usar aretes grandes y eso y es una forma de contrarrestar ese cabello corto la gente dice pero el cabello el cabello para que se lo cortó si se va a colocar en este largo porque le va a generar ese volumen que no te va a dar el cabello de acuerdo me encanta es como esa unión si ese balance sí total vámonos a los accesorios espero que hayas visto la alfombra roja de los óscares porque a mí me llamó mucho la atención como iba todo la combinación de arete grandes collares pequeños aquí mucho metal es decir qué quiere decir eso que los accesorios es juegue hágale no se limite ni se sienta que va a chillar porque está usando cualquier cosa exactamente para esta este 2024 la tendencia es el maximalismo el maximalismo todo lo contrario a lo que veníamos viendo en tendencias anteriores que era la pulsera delgada los aretes pequeñitos el collar sutil no nada de eso de eso ya nada para esta temporada viene todo lo grande el volumen lo que decimos que te dé volumen que se vea que se note los aretes grandes viene la gargantillas pero gargantillas gruesas si te diste cuenta muchas de las actrices que llegaron al óscar venían con gargantillas un poco más larguitos pero siempre muy al nivel del del cuello como tal pero a mí me encantó charlice terón por ejemplo es una de mis actrices como estuvo espectacular no sé si la si la viste como ella fue con ese una amalgama de metales dorados plateados juntos eso es una de las tendencias que vienen mucho en furor y es ya no es plateado ya no es no es todo todo junto ya es ese miedo a que los colores o esos dos colores que eran tan divididos se unan a la gente no lo va a tener como tan inconsciente como que si es que quiero combinarlos porque no veníamos acostumbrados a ese juego de colores así es pero esa es la tendencia de esta temporada metales metales unidos unidos mira la ropa es decir los vestidos largos también los metales en la ropa como lo viste como lo ves en cuanto a la ropa viene cambiando mucho no viene cambiando a las chicas o a las mujeres que les gusta mucho el skinny jeans va a salir que es el skinny jeans los jeans muy apretados muy ajustados muy bajitos descaerados no se está funcionando ya hace ratos que lo saca además que eso se sabe ya que altera el cuerpo exactamente dice no se ve tan cómodo entonces ya los los jeans apretados no se van a manejar mucho para esta tendencia sí como que la tendencia va a ser de los jeans un poquito más holgados que ormen en la parte superior pero que hacia abajo empiecen a abrirse como campanita efecto campana va a volver el efecto campana que lindo y suelticos suelto la comodidad la comodidad exacto y de ahí nos vamos a derivar a que van a morir los tacones hay no me diga eso te están oyendo como yo me hago sin tacones los tacones altos y los tacones en punta y esto necesitamos fuera de ya los están sacando pero qué pasa con esa docena de tacones que en casa personalmente yo yo mauricio andrae soy partidario de una mujer en tacón claro es que yo con tacones me siento segura más seguro de lo que soy no te aporta estilismo te aporta elegancia individamos a los hombres además de eso mira tú puedes decir listo yo soy bajita me pongo tacones y ya tú quedas y tú te sientes alta te sientes grande sí entonces el que llegue los tenis en furor para mí personalmente no es tan chévere porque como que la mujer se va a seguir en ese confort que pasó con la pandemia si la mujer se olvidó el tacón claro y andaban todas en chanclas y tenis exactamente deportistas mauro hablemos ahora del complemento que armonice todo eso el maquillaje vean mira que a medida que vas avanzando la industria el maquillaje se ha vuelto unitario porque ahora todas las chicas se saben maquillar sí eso es muy cierto y básico pero salen adelante no mira yo tengo clientes que me dicen no es que yo no me maquillo porque yo he hecho así maquillarme si usted maquillarme no necesito que tú me maquilles yo sé maquillarme lo que quiere y se lo hacen y no dice sí mi respeto sí o sea obviamente lo cambia los productos pero el finalizado es muy parecido a lo que nosotros hacemos qué maravilla entonces es donde nosotros debe debemos estar pendiente de las tendencias que están saliendo porque están cambiando muy rápidamente es decir pero el maquillaje básico creo que eso va a ser por siempre más es menos y hoy en día esa es la tendencia si más es menos las pieles cargadas las cejas cuando las vimos que fueran laminadas súper gruesas ya no se está manejando ahorita viene un laminado un poco más sutil más suave que se vea como ese despelucadito de la ceja de la pestaña pero de las cejas y perdón pero que se vea orgánica al mismo tiempo las sombras muy suavecitas a pesar de eso viene en conjunto con una tendencia de los smoke eggs los es es como la parte negra esa no he aprendido a hacerla es complicada es complicada principalmente para profesionales además muchas veces a nosotros al principio hasta se nos dificulta por eso porque entonces como es tan complejo rellenar el ojo de oscuro entonces como que el reguero de polvo ahí como ya se me tira todo sí claro que sí al principio es complicado pero no va avanzando y eso entonces como que la tendencia es eso pieles muy naturales que no se vean cargados brillos viene mucho los blush los labios súper brillantes a la verdad se está manejando mucho y que la piel se vea con su brillito que no está esa piel mate así que uno se vea como estirada así no eso lo que saque arrugas no es que es eso claro eso es lo que están mostrando ahorita ellos que obviamente como se han dado cuenta que el maquillaje tan pesado genera que la piel se vea mucho más cargada claro y con el pasar de las horas obviamente se va a cuartear así que esa la palabra y absorbe todo entonces justamente la piel se ve mucho más ajada que pues de lo que uno espera que se vea así es entonces están minimizando el tema de uso de bases si es preferible una base de cobertura ligera correcto pero que tú las ellas con unos polvitos iluminador eso sí el iluminador y el corrector el corrector un corrector ya no tan marcado no sino que se vea natural pero que sí le dé ese efecto de perfilación del rostro ahí va a aparecer en la pantalla el instagram de este gran estilista colombiano que vino para orientarnos un poco que lo vamos a tener de vez en cuando por estos lados para que nos siga orientando sobre los temas de tendencia de belleza que tanto nos gustan a todas porque yo no creo si son pocas las mujeres que no les gusta estar linda si conoces alguna alguna desubicada no ninguna mira podría ser fuera de las tendencias pero todas a su estilo quieren estar divinas así es así sea la que quiera estar en bermudas ella quiere estar divina y se siente divina que se sienta bien es lo más importante más que tendencia más que moda es la comodidad y que tú luzcas esa comodidad así es tú haces asesorías verdad que sí mauricio es decir si una de las de la audiencia que está viendo necesito que mauricio me oriente en el corte que voy a hacer en el color que voy a hacer en los colores que voy a usar tú te prestas para eso claro que sí esa es mi fuerte yo soy colorista maquillador entonces fuerte ese es mi fuerte principal entonces pues obviamente antes de nosotros llegar al ámbito de decirte te voy a hacer esto debemos asesorarte así es porque motivo porque una cosa es lo que tú te estás imaginando con tu cabello otra cosa es lo que yo sé que te va a quedar bien exacta esa es esa combinación de lo que yo quiero y lo que va a quedar y lo viable y lo más importante es lo que a ti te vaya a gustar así es porque como yo te digo yo te puedo decir a ti déjate el cabello largo que te luce pero si a ti no te vas a sentir cómoda yo tengo que buscar la manera de que a lo que a ti te guste adecuarlo a lo que te va a quedar bien bueno mauricio gracias mauricio ahí está la red de mauricio para que lo sigan y si necesitan una asesoría se pongan en contacto con él y lo vamos a tener de vez en cuando contándonos cómo verlo es más bella porque de eso se trata mauricio andrade gran estilista colombiano hoy en tacones televisión